Los días tienen que enfrentarse a su hermana, familiares que paran todos los días en conflicto por ese terreno que sería de su madre y que la señora Marínez indica que le corresponde, sin embargo su hermana dice que no, que a ella le costó su plata y si quiere su terreno que lo compre, pues que le cueste. Me voy a un corte, señores, y regreso de inmediato con más desde Tablada de Lurín con este conflicto entre hermanas enfrentadas por un terreno. Volvemos. Este lunes, sí, voy a estar a las 4 y 30 en punto con este señor diciéndole sus verdades de lo que a mí me revientan sus ratujas. Eso va a pasar. Los esperamos. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Me compré un celu nuevo y el que no usarás me lo darás. Qué fotazos, camaraza. Y para mí el que no carga más tranquilo. En Movistar hay dos por uno y ahora un nuevo cel te voy a dar. Esta Navidad sí que provoca dar. Aprovecha el dos por uno, llévate un celu pro y da un regalazo con todo. Movistar. En el mundo todo gira hasta la nueva Pepsi 600 mililitros. Y si lo mito le damos un giro y el pescado frito. Buenazo. Dale un giro a lo que comes y a lo que tomas con la nueva Pepsi 600 mililitros. Descubre Amaraz, la primera línea de productos especialmente creada para las peruanas. Hecha con una mezcla de súper ingredientes de origen natural. Yo amo mi pelo. Prueba Amaraz, tan única como tu pelvito Perú. Encuentra tu shampoo Amaraz en Sachetón a solo un sol. En esta Navidad tu alegría crece en cada metro. Colgate triple acción a 9 soles 90. Espumante ricadona de 750 mililitros a 61 soles 90. Hasta 35% de descuento en espumantes seleccionados. En metro. Tu alegría crece con los precios más bajos. Siempre. Marcella lava de rosas, perfuma tu lavado, su aroma a lavanda, aroma que te encanta. Con su esforativa, Marcella la limpieza nunca vaya. Lava siempre con Marcella. Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría. La inflamación en las manos eran insoportables. Los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. Y de repente aparecieron muy duros. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Mis hombros, las muñecas, las rodillas. Era como sentir unas pullas que se te encajan en los huesos. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula combinada con el magnesio. El colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y desinflamación en la zona afectada. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Volví a ser la madre, la abuela, una mujer activa, empresaria, gracias a Helix. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. De lunes a viernes, Buenos Días Perú es con alternativa informativa de las mañanas. Con información en tiempo real, la agenda política y ahora con contenido de utilidad para tu vida diaria. Salud, emprendimiento, economía familiar y mucho más. Empieza tu día con información útil y oportuna. Aquí en Buenos Días Perú, de lunes a viernes desde las 5 y 30 de la mañana. Por Panamericana. Dilo fuerte. Llega gracias a... Gley. Señores, quiero agradecer a Destinos ICA, que se encargaron del traslado de todo el equipo por la ciudad de ICA. Destinos ICA, agencias de viajes y turismo. Encuentra los mejores paquetes turísticos, tours, full days y transporte y mucho más. Muchas gracias, Destinos ICA, por su puntualidad y excelente servicio. Gracias por todo el apoyo al programa, Destinos ICA. Bueno, señores, me voy con Lucho Santos, que me acaban de decir que la señora Marisa Doris Inga Izarra está dispuesta a continuar, digamos, excavando lo que para ella es el punto importante de desagüe que necesita dos hermanas enfrentadas, por lo que sería un terreno que según una de ellas, la denunciante segura, le corresponde por herencia de su padre. La mamá de ambas que está viva ha salido y ha dicho claramente que no le va a dar nada, dice Marisa, que ella está viva y que esa casa le corresponde y le pertenece a su otra hija, Lucho. ¿Qué pasa? ¿La señora Ana Marisa que te habla, Lucho? Sí, sí, sí. Señora, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Estamos en vivo nuevamente. ¿Me quería decir algo? No, no, no. ¿Ya no? No. ¿Y qué va? ¿No le va a dejar terminar? No, mantírese ya. No voy a hablar yo. No hay chamba, ¿no tiene chamba? ¿No tiene chamba? No tiene chamba, dice. Ahí se me fue el retorno acá. No tiene chamba, dice. Que me vaya, dice. No, gracias. No tiene chamba, señor. ¿Cuántas horas? No tiene chamba, señor. Pero señora, ¿y qué va a terminar esto? No la vayas a hacer nada. Claro, hay que llamar a la paz, ¿no? A la solución. ¿De qué manera se puede solucionar? Ya que se calmen. Son hermanas, ¿no? Antes que todo. Me voy a poner baño. Ahora, ¿cómo hago? No tengo baño, doctora Leidy. ¿Puedo entrar ahí a ver mi baño? ¿Cómo vivo? En balde, vive. En balde, yo hago mi necesidad. ¿Cómo voy a hacer? No podemos entrar porque aparentemente la propiedad está en litigio. Si no, hubiéramos entrado hace rato ya. Pero lo que sí sabemos es que este conflicto tiene que terminar de una buena forma porque tiene la misma sangre. Son hermanas, Lucho. Y los vecinos, a ver. ¿Qué piensan ellos? ¿De qué manera pueden sumar para que este conflicto acabe ellos? ¿Cuál es la situación? Me parece que aquí hay bastante odio, rencor, ¿no? Porque entre hermanas no se ven bien. Ok, otro vecino, caballero. Señora, dígame usted. Bueno, yo opino que la señora es muy mala, ambiciosa, ¿no? Y a su hermana le quiere dejar sin agua, ni siquiera gas. Ok, otra señora. Señora, dígame usted. Bueno, yo veo la necesidad que tiene esta señora. Debería apoyarlo siquiera por lo que tiene sus hijos pequeños. Esas son malas familias porque ellos son así, acostumbrados a esa maldad y su madre misma le está negando a la señora Marisa. Es que sí puede la mamá. La mamá es la que está negando absolutamente todo. La mamá es la que dice no le va a dar nada a una de sus hijas, ¿no? La señora puede vivir sin agua, sin desagüe, sin nada. No tiene luz. La señora, ¿cómo se baña? Su hijo tiene menor de edad. Pero aquí, ¿quién es el que usted como vecina, quién es el que genera el conflicto? La señora de allá, que es una señora calumniadora, le gusta calumniar a las personas. Por eso ni un vecino le ayuda. ¿Por qué no hay un vecino? Ah, ¿todo el barrio no la apoya? ¿No la pasa? Nada, nada, nada la pasan a ella. No, no, eso es lo que dice. Mira, todo el barrio no la pasa. Todos los vecinos han salido por sus ventanas, todos. Y cada vecino que se va acercando nos va diciendo de repente que esa es la situación. Caballero, otro vecino, dígame. Su situación. No, la verdad es que siempre ha existido problemas. Creo que incluso a la señora le han quemado su casa. ¿Le han quemado la casa a la señora? Sí, me parece que en un momento le han quemado la casa. A ver, otro vecino, caballero. ¿Usted qué opina como vecino? Bueno, yo como vecino, yo quisiera que vivan en paz. ¿Que vivan en paz? Claro, las dos hermanas. Claro, ellos quieren que vivan en paz. Miren ustedes, ¿cómo es que los vecinos también aportan de poder parar? Estamos en Tablada, Lurín, Tablada, Lurín, con tremendo conflicto, donde dos hermanas, donde dos hermanas están enfrentadas por un terreno. Miren ustedes de qué manera es que se ha dado esta situación totalmente descontrolable, donde dos de ellas, que son hermanas, han estado con una lampa en mano enfrentadas. Y ahora, Lucho, ¿qué va a suceder cuando las cámaras se apaguen? ¿Esto va a continuar? ¿Van a poner una denuncia? ¿Van a denunciar a la señora Maritza? ¿Qué va a pasar? Señora, ahorita se acaba el programa, ¿qué va a pasar cuando nos retiremos? ¿Usted va a continuar con la denuncia? ¿En qué va a quedar? ¿O podemos llegar a que usted es como hermana? Venga, señora, son hermanas, pueden conciliar. No tengo nada que hablar con ella, señor. ¡Ay, Dios mío! Pero usted no quiere conciliar. No. ¿Cuál es el pedido de la señora Maritza en todo caso, Lucho? ¿Qué es lo que pide la señora Maritza? Habla con ella, su pedido final al respecto. Porque quiero baño, justicia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide, señora? Yo pido mi baño, quiero justicia, doctora Leidy. Quiero mi baño, agua, luz, gas. Tengo un hijo de 15 años, doctora. Por favor, mi padre y mi madre son casados. Ella se ha casado dos veces. Dos veces, dos matrimonios, se ha casado mi madre. Ustedes van a ser responsables si le pasa algo a mi mamá. No, no quiero quedar libre de mamá. Ok, vamos a repetir. Señora, entonces, ya nos vamos a retirar. La pregunta es, no puede, venga señora, ¿no puede terminar en paz usted? No. No, no, eso se va a ir hasta el último, porque ella no va a querer. Ahorita me va a hacer problemas. Pero voy a meterme en paz. ¿Por qué no pueden hablar con personas civilizadas? Tienen la misma sangre, la misma madre. ¿Por qué estar hasta este punto? Llegarlo hasta denuncias y llevar esas denuncias a toda esta situación, Lucho. Esperemos realmente que esta situación, como yo menciono, pueda acabar por el bienestar de toda esta familia, señores. Sabemos bien que vivir así en conflicto no es bueno para nadie. Miren, siguen peleando. ¡Victoria y zarra! ¡Agua, Victoria y zarra! Pero te necesito agua. ¡Luz! ¡Déjame que yo no tengo agua! ¡No tengo luz! ¡Qué mentirosa ahí tiene! ¡Tiene luz! ¡Tienes agua, mentirosa! ¡No tengo gas! ¡Luz, agua! Vamos a ver... ¡Son casados! Vamos a ver en el transcurso de los días, Lucho, cómo podemos continuar visibilizando esta situación para la calma, para la calma de toda esta familia, para la calma de toda esta... No puedo escuchar. Estoy escuchando a vos, por favor. No puedo realmente cerrar, totalmente cerrar este caso sin mencionar que lo que debemos enteramente tratar de aportar es que esta familia pueda llegar a un buen punto como persona civilizada sin conversar. En todo caso, Lucho, te dejo con ellos. Ojalá termine este conflicto por el bienestar de todos ellos. Me voy, me voy, Lucho. Te dejo con ellos. Y lo dejo, señores, con todo se filtra con Samuel Suárez. Adelante.